¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Se ve bien! ¡Vaya! ¡Eres genial! ¡Vaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Algo está mal! ¡Maravilloso! ¡Eso es genial! ¡Este carro es tan lindo! ¡Lo siento! ¡No lo vi! ¡Duele! ¡Genial! ¡Nada es imposible! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Ay, no! ¡Lo siento! ¡Apúrate! ¿Qué está sucediendo? ¡Mantente lejos! ¡Mantente lejos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!